Bueno, en principio que la expropiación de estos terrenos formó parte en la gestión exterior de quien tuvo como responsable de la construcción a la ex intendenta Blanca Osuna, la expropiación de esos terrenos en el marco de la recuperación del borde costero, que fue el proyecto central, uno de los proyectos centrales de la gestión. Una ordenanza en principio de que llega al Consejo Deliberante por parte del Ejecutivo Municipal en aquel momento solicitando y declarando y fundando la necesidad de la recuperación de esos terrenos como espacios públicos para los paranaenses. Concretada la ley de expropiación, salió la ley de expropiación, fue promulgada por el Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos, promulgada esa ley, lógicamente vuelve y comienza a partir de allí todo el proceso legal, un proceso que es en realidad muy burocrático, pero que en definitiva tiene que ver con la tasación, con cuánto se va a pagar, nosotros sabemos que la tasación y el pago estaban a cargo del erario municipal, cuestión que hay que tener también un Estado presente para definir los montos y pelear y defender los montos de la gente, del ciudadano paranaense. Ahora bien, terminado ese proceso, se terminó la gestión 2015. Entonces, ¿cómo quedó el proceso? Quedó con la ordenanza aprobada, con la ley de expropiación aprobada, con el proceso culminado y el presupuesto, y el presupuesto necesario para atender a la expropiación. Así finalizamos la gestión 2015. Llegó la gestión Barisco, evidentemente algo ha pasado, o no se ha llegado a un acuerdo, o no se ha pagado lo que debía por parte del Estado para dar fin a esa expropiación. No tenemos nosotros información fehaciente acerca de cómo terminó el proceso de expropiación. Evidentemente no terminó, porque la fauce aparece nuevamente como propietario de esos terrenos. Se involucra en una cuestión que tiene que ver, para mí primordial, con el derecho ambiental, que es el monte nativo. Usted pidió un amparo ambiental en su proyecto. Sí, yo pido un recurso, yo pido un amparo. Pido dos cuestiones, un proyecto de resolución que le dice el Intendente, urgente tramitación para la expropiación de los terrenos, en primer lugar. Y en segundo lugar, como todos sabemos que los procesos son burocráticos, como acabo de mencionar, para dar un corte efectivo, decimos, bueno, vamos por un amparo por el monte y el paisaje natural, pero también en ese amparo debe dejarse establecido que el propietario no puede incursionar sobre esos terrenos.